Más de 30 personas resultaron heridas tras el choque de un autobús contra un árbol, presuntamente al quedarse sin frenos en la carretera federal México-Cuernavaca. Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia San Andrés Totoltepec, de la alcaldía Tlalpan, cuando la unidad de transporte público iba con rumba periférico y se quedó sin frenos. Al perder el control, el vehículo se subió a una rampa y se impactó contra dos árboles, provocando que al menos 35 pasajeros resultaran con lesiones. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital General a Jusco Medio. El accidente también ocasionó caos vial, debido al cierre de la circulación en la México-Cuernavaca en ambos sentidos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los bomberos de la Ciudad de México, así como paramédicos de la Cruz Roja, acudieron a la zona para realizar las labores de atención y apoyo a los lesionados. Además, trabajadores de la CFE revisaron un poste y cableado que se encontraba cerca del accidente, con el fin de evitar otros riesgos. En videos difundidos en redes sociales, se observa a los habitantes de la zona ayudar a los pasajeros del autobús, así como la movilización de los cuerpos de emergencia.